Buenas, ¿qué tal, amanteloros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Vídeo más para el canal. Black Desert Consola es la mejor comunidad de Black Desert Consola. ¿Qué tal este viernes? Lo primero, como siempre que hago, vídeo los viernes, desearos un buen fin de semana, que descanséis si podéis y si estéis trabajando que sea lo más leve posible. Últimas noticias de estos días. Lo primero que el día de hoy, viernes, nos ha llegado, en principio, un parche menor, sólo para Xbox. Y bueno, nada más y nada menos que 6 gigas y medio de parche. ¿Vale? Como digo, sólo para Xbox. En este caso se ha mejorado la carga de datos de personajes y la interfaz de usuario. Se solucionó un problema cuando, después de instalar el juego, la sesión del juego podía terminar abruptamente al cargar ciertos datos de personaje. Y para los usuarios de Playstation, este parche se lanzará pronto, próximamente. ¿Vale? Como digo, 6 gigas y medio de parche que nos ha venido hoy. Y bueno, eso en principio. Una de las noticias. Otra cosita. Bueno, restricción de cuentas. Aquí están comentando dos cuentas que tenían restricción temporal y, bueno, han decidido al tener un cambio a restricción permanente. ¿Vale? Tenían restricción temporal y, bueno, esas cuentas no van a poder ser utilizadas. Una de Europa y una de Asia. Un ban permanente para esas dos cuentas. Por otro lado, bueno, aquí abajo veis programas de partner y tal. Bueno, pues han, han, un creador de contenido de Japón. La verdad que, felicidades, de Black and the Share, que tiene 26 vídeos y que tiene poco más de 400 seguidores en su canal de YouTube. Pues bueno, pues es nuevo partner japonés. 130 millones de habla Japón. Y los 540 hispanohablantes, pues no tenemos todavía nada. Y sé lo que estáis pensando. ¿En serio? Pero si tú te has llegado al 800, sí. Y a 3000, sí. Sé que estáis pensando ahora mismo. Lo sé. ¿Vale? Pero bueno, yo siempre he dicho que hay, importante en un juego, hay que poner creadores de contenido de todos los idiomas en los que esté el juego. ¿Vale? Y en este caso, pues un creador de contenido japonés, como os digo, que lleva veintipocos vídeos de Black and the Share. A ver, la verdad, le felicito. Y nuevo partner. Y bueno, seguiremos aquí al pie del cañón hasta que nos escuchen. Y por lo menos haya algún creador de contenido hispanohablante. Y sé lo que estáis pensando. Lo sé. Pero bueno, solo me queda que me animéis. Me animáis a esta comunidad. Como último, y la verdad que eso es muy bonito, siempre me ha parecido una cosa muy guapa. ¿Vale? ¿Veis? ¿Os acordáis? El tema del amor compartido, el tema de un cálido suerte. ¿Os acordáis? ¿Vale? Que habían dicho que el tema de estas semanas, la meta de la cantidad que se iba a recaudar, con el tema de mil de plata y se iba a donar. Pues en este caso se ha conseguido. ¿Vale? Y se ha hecho una donación por parte del Peravis. Una donación, como veis ahí las fotos y demás, que me parece maravilloso. A Médicos Sin Fronteras, que os digo que todo lo que sea donaciones para este tipo de identidad, pues me parece muy guapo. Muy guapo, muy guapo, muy guapo. ¿Vale? Todos los años lo hacen y me parece maravilloso. Me parece maravilloso. La verdad que lo quería comentar a Médicos Sin Fronteras, ya os digo. 100 millones de moda coreana, no sé al cambio cómo está la cosa, pero bueno. Poco, mucho, más, menos el mero hecho de hacer una donación para este tipo de identidades, como digo. Me parece, pues, bonito informarlo y, vamos, eso, chapó, chapó, ¿vale? Chapó las cosas cuando se hacen bien, hay que decirlas. Y nada más, nada más. Como os digo, la noticia es que entre ayer y hoy, os de play esperar un poquitito, supongo que en los próximos días vendrá ese parchecito. Y os espero pronto, en otro vídeo, otro directo, cualquier cosa en la caja de comentarios. Aquí estamos en la mejor comunidad de Black Desert Consolas. Y os espero pronto, ¿vale? Adiós, aventureros. Adiós, chao. Adiós. 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 Adiós.